Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica. Hoy vamos a seguir viendo la materia sobre choques. La última vez habíamos visto choques lineales, que significaban choques con una sola dirección, básicamente que se corrieran reducir a un caso de unidimensional. Hoy vamos a empezar a ver lo que son los choques oblicuos, que esos ya son choques donde la transferencia de momentum ocurre en dos dimensiones, en un plano. Como cuando uno juega pulo o billar o lo que sea, el choque de objetos, cuando ocurren sobre un plano. Muy bien, entonces vamos a empezar primero que nada con un pequeño ejercicio. A ver, vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior. Y ahí seguimos con la materia. Bien, entonces... Vamos a empezar a ver este ejercicio. O sea, vamos, déjenme regresarme a la materia. Bien, la clase pasada habíamos visto todo lo que eran los cohesientes de restitución. Ya habíamos quedado con este ejercicio de... para... propuesto para que vieran el... para que empezara a practicar la materia sobre choques. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1923 del Relay Sturges, que básicamente dice lo siguiente. un punto material que pesa 10 newtons, o sea, tiene una masa de 10 newtons partido por 9.81, se desliza por una superficie horizontal llana y exenta de rozamiento con una celeridad de... bueno, con una velocidad de 3 metros partido por segundo hacia la derecha. O sea, esta cosa se está moviendo ya con 3 metros partido por segundo. y según se indica en la figura. Después dice, cuando se halla a 6 metros de la pared, o sea, la distancia entre aquí y acá son 6 metros, explota y se rompe en dos partes iguales. Una de ellas choca contra la pared en 1,5 metros, que es igualidad, mientras la otra la hace en 3 metros. Entonces, básicamente el objeto está unido, llega a este punto y se separa en dos, debido a que sufre una explosión. Entonces, aquí en este caso, la explosión, sea como sea, está contenida dentro del cuerpo inicial, por lo tanto se va a comportar como un... como una fuerza interna. Por lo tanto no va a cambiar al momento un total del sistema. Entonces, para tomar en consideración. Bueno, ¿por qué no lo que nos preguntan en este ejercicio? Básicamente hay que determinar el impulso que ejerce, que se ejerce sobre la parte A en la explosión, la velocidad de A con respecto a B, va a decir, la velocidad relativa de la parte A con respecto a la parte B inmediatamente después de la explosión, y después la diferencia de tiempos entre el choque de A con la pared y el de B. O sea, estos dos objetos, al ir con velocidades distintas, van a chocar con la pared a tiempos distintos. Entonces, por ejemplo, si hacemos una simulación súper rápida, vamos a quitar la vida, vamos a tirar esto. Bueno, vamos a poner una pared hacia allá, y vamos a poner dos objetos. copiar este, clonarlo. Y básicamente los dos objetos se van a estar moviendo con distintas velocidades debido a la explosión. Entonces, un poco, vamos a simular lo que va a pasar después de la explosión. ¿Dónde está la velocidad? Poner un poco de velocidad ahí. La masa, este punto. Entonces, básicamente, cuando vamos a poner líquido. Entonces, básicamente, después de la explosión, apenas ocurre la explosión, va a ocurrir una suerte de este estilo. Bueno, ahí se me fue un poco la mano con el de que este tenía que ir hacia velocidad negativa. Y básicamente, tenemos que ver cuánto son la diferencia de tiempo cuando ocurren los distintos choques. Ahí mejor. Ya que un cuerpo va a chocar con una distancia con respecto a la horizontal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir viendo ese escenario. Muy bien. Entonces, ¿cómo actuamos con este ejercicio? Primero que nada, como les decía, al no existir fuerza externa, porque la explosión es solamente algo que cambia, es interno al cuerpo original, al que está unido con los dos. Entonces, el momentum del sistema total se va a conservar. Ya que eso fue una de las cosas que vimos en la clase anterior, la conservación del momentum, debido a la... Si es que no hay fuerza externa sobre el sistema. Muy bien. Entonces, las ecuaciones de conservación del momentum, en este caso, vale decir, van a ser el momentum inicial del cuerpo completo, que como nos dicen que se divide en partes iguales, eso quiere decir que tiene dos veces la masa del cuerpo. Su velocidad inicial, que nos dicen que es de tres metros partido por segundo, como indica aquí, o sea, que es un vector que se mueve apuntándose a la derecha. Y el momentum final del sistema es básicamente la suma de los momentum de cada una de las partículas, de cada una de las partes. La parte A, que tiene masa M, y la parte B, que tiene masa M también, ya que, como dije, se dividen en partes iguales. La parte A va a llevar un vector velocidad que va a estar definido y lo vamos a determinar, y la parte B también. Entonces, en principio, recuerden que, a diferencia del principio de trabajo y de energía, nosotros cuando tenemos el... cuando tenemos la ecuación de conservación de momentum, es una ecuación de conservación que es vectorial. Es una ecuación vectorial, por lo tanto, en una sola ecuación podemos tener varias restricciones, varias relaciones entre las distintas coordenadas. Por lo tanto, en este caso, debido a las condiciones asociadas a la velocidad inicial, y bueno, podemos simplificar todas las masas, entonces nos va a quedar por un lado que dos veces la velocidad inicial por itongo tiene que ser igual a la otra parte que es vectorial. La velocidad en X por itongo, la velocidad en B en X por itongo, la velocidad en Y por jtongo y la velocidad en B en jtongo. Entonces, básicamente, aquí tenemos dos ecuaciones, las que son proporcionales a itongo y las que son proporcionales a jtongo. Muy bien, entonces, aparte, entonces, como ya sabemos cuáles son las dos ecuaciones, porque simplemente separarlas por las distintas partes, entonces vamos a tener dos ecuaciones, una para la componente X y una para la componente Y. Entonces, ahora, ¿cómo determinamos estas distintas componentes? Primero que nada, tenemos que saber cómo nos dicen a qué distancia de la pared ocurre la explosión y en qué punto golpea un cuerpo o el otro la pared, en el sentido de que cuando se separa uno va en esa dirección y el otro va en esa otra dirección. Entonces, nosotros ya sabemos a priori cuál es el ángulo con el cual, o la dirección con la cual se está moviendo la velocidad de A o la velocidad de B, ya que podemos dibujar un triángulo, rectángulo, donde uno de sus catetos es la distancia de impacto IA y el otro cateto es la distancia entre la pared y la explosión, la distancia que es en la dirección perpendicular a la superficie de la pared. Entonces, de esa manera, como vemos que aquí tenemos un triángulo, rectángulo, sabemos que la hipotenusa va a ser X cuadrado más IA al cuadrado, todo eso sobre raíz, y como bien sabemos la relación nos va a indicar que por lo menos la componente de la velocidad de la componente X va a ser el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo A y ese coseno viene dado por X partido por la raíz cuadrada de X cuadrado más IA al cuadrado. Lo mismo podemos hacer con la componente vertical de la velocidad en A, eso quiere decir que va a ser el módulo de la velocidad por lo que sería el seno del ángulo y el seno en este caso va a ser YA partido por la hipotenusa del triángulo del cuerpo A y lo mismo podemos hacer para el cuerpo B la componente vertical o sea la componente horizontal del cuerpo B va a ser básicamente la velocidad en B por el coseno de B donde el coseno va a ser esa cantidad y la componente vertical en este caso va a ser negativa ya que nuestro cuerpo se mueve en la dirección contraria a la componente por ejemplo si eso es J entonces en este caso va a ser menos B por el seno de B que en este caso sería YB partido por la hipotenusa del triángulo que está asociado al cuerpo B a la velocidad de B muy bien entonces dicho eso nosotros sabemos que aquí ya tenemos un montón de información porque cada una de estas partes la tenemos descrita ya sea en función de los ángulos o en función de estas distancias que nos dan al principio del ejercicio del enunciado entonces básicamente nuestro sistema de ecuaciones se reduce básicamente a la componente X donde tenemos dos veces la velocidad inicial de la velocidad de A por el coseno de A más la velocidad de B por el coseno de B y la componente vertical donde como no hay momentum en la componente vertical simplemente nos va a dar que el momento inicial es cero y nos va a dar la relación velocidad de A por seno de A por seno de Teta menos la velocidad de B por seno de Teta B de esa manera nos damos cuenta que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son la velocidad A y la velocidad B o en este caso la rapidez A y la rapidez B bien entonces ahora nos queda resolver el sistema para así hacer el cálculo de las partes que nos preguntan mucho más sencillo entonces vamos a hacer ese cálculo primero y vamos a avanzar muy bien entonces la velocidad en A la podemos sacar básicamente al despejar de esta ecuación que está acá de la ecuación en Y por lo tanto la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B por seno de Teta B ya que esto está todo junto partido por el seno de Teta y ahí tenemos cuánto vale la velocidad en A en función de la velocidad en B y de los seno de Teta A y seno de Teta B recuerden que las cantidades seno y coseno son cantidades que ya sabemos porque son están escritas en términos de los números de las distancias de los triángulos que nos dan en el enunciado entonces en ese sentido esto es conocido y esto que está acá este es conocido todavía porque es parte del sistema de ecuaciones que queremos resolver muy bien ahora reemplazando esta ecuación en la ecuación para X que es la componente horizontal vamos a tener que dos veces la velocidad en Y va a ser igual a esto que está acá que era la velocidad en A por el coseno de Teta y la velocidad en B por el coseno de Teta B entonces en este sentido podemos factorizar por Teta B y nos va a quedar que dos veces la velocidad dos veces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en B por este factor que en principio son factores conocidos eso es un número o sea se ve fea la expresión pero sí es básicamente un número entonces de manera simple simplemente despejando cuánto vale Teta B entonces o sea Teta B velocidad de B la velocidad de B va a ser básicamente dos veces la velocidad inicial por este factor seno de Teta partido por seno de Teta B más coseno Teta más coseno B Teta etcétera etcétera todo lo que está allá abajo las componentes horizontal y vertical como son esto por seno o coseno básicamente van a adquirir un término extra que es la horizontal con un coseno de B ya que todo esto viene siendo Teta B o sea B de B perdón y para la componente vertical como todo esto viene siendo B de B este pedacito es lo que le agrega a la componente vertical el seno de Teta B bien entonces en este sentido las expresiones se ven feas pero numéricamente hablando esto que está acá es un número esto que está acá es un número son objetos que se pueden calcular de manera sencilla no hay una expresión se ve fea la expresión pero al fin y al cabo son números muy bien ahora si queremos resolver para la velocidad en A simplemente sabiendo cuánto vale la velocidad en B la reemplazamos acá y podemos saber cuánto vale la velocidad en A entonces haciendo el mismo procedimiento simplemente nos va a quedar que la velocidad en A va a ser dos veces la velocidad inicial por seno de Teta B por este factor que está acá que es común a todas las cantidades ya que si se dan cuenta Teta B al ser dos veces la velocidad de I por seno de Teta A ya que acá aparece velocidad de B partido por seno de Teta A el único que va a sobrevivir es el seno de Teta B y por eso sale esta expresión que es igual a la otra excepto que en vez de seno de Teta A aquí es seno de Teta B salen con el seno del ángulo contrario de la otra partícula bueno sabiendo cuánto vale la velocidad el módulo de la velocidad podemos calcular cuántas son las componentes horizontal y vertical de cada una de las partes y de esa manera para la velocidad horizontal de A nos va a dar dos veces la velocidad inicial seno de Teta B por coseno de Teta A partido por este factor para la parte vertical nos va a quedar dos veces Teta I seno de Teta B por seno de Teta A partido por ese factor y hasta este punto ya para resolver el problema basta simplemente reemplazar los valores que nos dan en el enunciado por ejemplo que la distancia entre la pared y el punto de explosión de explosión son seis metros que la distancia en vertical donde impacta el cuerpo A es 1,5 metros y la distancia vertical donde impacta el cuerpo B son tres metros pero hacia abajo entonces con eso ya podemos calcular numéricamente cuánto valen cada uno de los senos y cosenos que tenemos acá básicamente esto es reemplazar los números y meterlos a la calculadora y se les salen los números y de esa manera lo que vamos a tener es cuánto vale la velocidad en B en principio en función de la velocidad inicial que después sabemos que vale tres metros partido por segundo pero este es el factor numérico que aparece enfrente de cada uno entonces si evaluamos que la velocidad en I son tres metros partido por segundo que es la velocidad inicial con la que iba todo el bloque nos va a dar que las velocidades horizontales y verticales del cuerpo B van a ser dos metros partido por segundo hacia la derecha la vertical va a ser menos un metro partido por segundo hacia abajo y la velocidad del cuerpo A va a ser en horizontal va a ser cuatro metros partido por segundo y en vertical un metro partido por segundo o sea los cálculos son bastante precisos a este punto debido a a la geometría de nuestro de nuestro cuerpo muy bien entonces ya con esto con esta información de las velocidades es mucho más fácil resolver lo que nos están preguntando o sea todo esto al inicio se ve largo pero ya con esa información final estos tres puntos se pueden calcular bastante fácil y ahora vamos a ir a ver eso muy bien entonces aquí está entonces vamos a calcular primero lo que nos preguntan cuánto es el impulso que recibe el cuerpo A una vez que ocurre la explosión entonces recuerden que el recuerden que cuando cuando estudiamos lo que era el impulso significa básicamente que el momento inicial de una partícula si se ve afectado por una fuerza en función del tiempo o sea por la integral de la fuerza en el tiempo eso va a corresponder al impulso que reciba y ese impulso lo que provoca es que haya un cambio en la cantidad de momento que tiene el objeto entonces eso quiere decir que teníamos un momento inicial recibe el efecto del impulso debido a la explosión cuando va al cuerpo y se separa sufre una explosión y eso genera que ahora nuestro cuerpo tenga un momentum distinto y ese momento distinto viene dado debido al efecto de toda la explosión nosotros sabemos cuánto es la velocidad inicial del cuerpo A porque iba pegado al cuerpo B y ambos iban con velocidad de 3 metros partido por segundo en la horizontal sabemos cuánto vale la velocidad final del cuerpo A porque la acabamos de calcular gracias al principio de conservación de energía de este momento en este caso entonces para calcular el impulso que es lo que nos están preguntando simplemente tenemos que hacer la diferencia entre el momentum final y el momentum inicial en este caso va a ser la masa por el vector velocidad final de A menos el vector velocidad inicial de A de esa manera nos vamos a quedar que el momentum el impulso del sistema como el vector velocidad final es 4 4 1 y el inicial era 3 entonces vamos a tener 4 por itongo más j tongo menos 3 por itongo que es la velocidad inicial hacemos la resta 4 menos 3 nos va a quedar 1 y 1 como no recibe ningún efecto en la vertical queda con valor j tongo por lo tanto nos va a dar que es la masa por el vector que va en la diagonal por decirlo así y tongo más j tongo y eso va a significar que como aquí va la masa la masa del cuerpo A son 5 newton partido por 9,81 ya que el cuerpo total tenía una masa de 10 newtons y cada y cuando se separa se separan igual partes con igual valor de masa entonces en este caso nos va a quedar que el impulso que recibe el cuerpo A debido a la explosión va a ser de 0.51 en la dirección y tongo más j tongo recuerden recuerden que es importante que cuando uno trabaja con el momentum lineal o conservación del momentum lineal impulso las cantidades con las que uno está trabajando son vectores y eso implica que nuestros resultados finales van a ser vectores entonces aquí no les va a salir el impulso no es un número sino que tiene que tener aparte de una longitud de un módulo tiene que tener una dirección y la dirección en este caso es un vector que va en la diagonal o sea nuestro cuerpo que estaba ahí el cuerpo A se separa y termina recibiendo un momentum que va en la diagonal y eso sería la parte A entonces claro aquí ustedes ven que para poder calcular la parte A necesitamos saber cuánto es el vector velocidad final del cuerpo A por eso tuvimos que hacer esa primera parte del ejercicio que era resolver el principio de conservación de momento muy bien entonces para la parte B nos preguntan cuánto es la velocidad relativa del cuerpo A con respecto al cuerpo B después del choque inmediatamente después del choque después del choque o sea después del perdón después de la explosión ya no hay otras fuerzas que están participando entonces la velocidad el momentum se va a conservar entonces nos vale las velocidades finales que calculamos al inicio del ejercicio recuerden que una velocidad relativa es de A con respecto a B significa el vector velocidad del cuerpo A menos el vector velocidad del cuerpo B porque A con respecto a B nosotros sabemos cuánto es la velocidad final del cuerpo A que era cuatro en la horizontal y uno en la vertical y la velocidad y la velocidad de B era dos en la horizontal y menos uno en la vertical pero con el signo menos global nos queda menos dos y tongo más j tongo bueno restamos estas dos velocidades o hacemos el álgebra de esta parte resolvemos para eso y nos va a quedar que la velocidad relativa entre el cuerpo A y el cuerpo B es simplemente dos y tongo más dos j tongo metros partido por segundo eso quiere decir que cuando se separan los dos cuerpos hay una velocidad relativa ya sea en horizontal y en vertical entonces por ejemplo en este caso nosotros sabiendo sabiendo las velocidades de hecho podemos simularlas en nuestro algodú por ejemplo el cuerpo cuerpo A el cuerpo A sabemos que se mueve con una velocidad de cuatro en horizontal y en la vertical con una velocidad de uno mientras que el cuerpo B se mueve con una velocidad de menos uno y una velocidad de dos entonces básicamente eso sería lo que estaría pasando tendríamos que medir la distancia ahí está bueno esto que está acá me está diciendo que es un metro entonces por ejemplo me decían que este objeto se movía estaba a seis metros entonces vamos y ahora sí por ejemplo aquí tenemos esta distancia entre un cuadrado grande y otro son un metro estos dos objetos que estaban acá los vamos a mover rápido para que no no perdamos tanto tiempo con la clase tenemos un cuerpo más o menos ahí y este que está acá lo tenemos que mover tres cuatro cinco seis ahí está entonces más o menos este es lo que está sucediendo con nuestro con nuestro problema entonces básicamente tenemos los dos cuerpos y tenemos que ver lo que pasa acá tal vez le puedo hacer más ahí está entonces como vemos lo estamos viendo con respecto a un marco de referencia en reposo pero como nos están pidiendo que nos jugamos según el ahí está según el marco de referencia de B porque nos están preguntando la velocidad relativa entonces lo que vería el cuerpo B sería una cosa así cómo se mueve el otro objeto vamos a poner ahí en el centro y esa es la velocidad que nosotros vemos por eso tiene una componente vertical y una componente horizontal muy bien entonces claro bueno entonces de esa manera matemáticamente es bastante sencillo calcular la velocidad relativa entre un punto y el otro y ahora para la parte C nos preguntan nos piden la diferencia de tiempo con la que chocan un cuerpo y el otro contra el contra el muro para eso necesitamos simplemente la velocidad en horizontal ya que lo que nos interesa es cuánto tiempo se demora y que pasen los seis metros desde el punto de la explosión hasta que cada uno de los cuerpos llega al muro que está a seis metros entonces básicamente con la misma información que calculamos al inicio con la conservación del momento los tiempos necesarios del cuerpo A y del cuerpo B vienen dados básicamente por multiplicar la velocidad en horizontal que lleva el cuerpo A por el tiempo que corresponde al choque y lo mismo para el cuerpo B por el tiempo que corresponde al cuerpo B entonces como nuestras incógnitas son el tiempo A y el tiempo B podemos sacar de manera directa que el tiempo que va a tardar en chocar contra el muro es básicamente la distancia en horizontal partido por la velocidad y esto va a ser como la distancia en horizontal eran seis metros y la velocidad en horizontal para el cuerpo A eran cuatro esto va a ser tres medios y para el tiempo para la partícula B para el cuerpo B el tiempo va a ser los seis metros partido por la velocidad en horizontal que eran dos metros y esto va a ser seis medios como vemos el tiempo que se demora menos este que está acá y por lo tanto el cuerpo A va a ser el primero en chocar un poco con lo que ocurre cuando estamos viendo el algodú tenemos vamos a quitar eso como vemos acá primero el cuerpo A el que choca y después llega el cuerpo B entonces en este caso va a pasar exactamente lo mismo estamos resolviéndolo con las mismas ecuaciones básicamente en este caso va a ser el tiempo en B menos el tiempo en A y este va a ser en este caso tres medios o sea 1.5 segundos el tiempo que transcurre para que un cuerpo golpee y después el otro no sé si se alcanzará a marcar aquí con el cronómetro al lado ah no pero aquí va a depender de la velocidad que tenga la simulación a ver si puedo más o menos medir el tiempo desde que choca el uno hasta que choca el otro claro y son más o menos 1.5 segundos entonces podemos ver que por lo menos el ejercicio poniendo los resultados que nos están pidiendo los datos un poco los datos entregados por el ejercicio y aparte los datos que recopilamos a través de la resolución de la conservación del momento nos damos cuenta de que este ejercicio lo hemos resuelto completo las tres partes importante acá como vieron es acordarse de la conservación del momento que eso vale siempre o sea independiente de los cuando vimos choque y cosas así que aparecía el coeficiente restitución para el momento siempre se va a conservar la energía cinética no necesariamente se va a conservar siempre va a depender el coeficiente restitución que hay en un choque ya entonces para que lo vean con calma en ese punto vale ahora vamos a pasar un poco de materia para seguir vamos a ver lo que son los choques no centrales o que quiere decir choques oblicuos nosotros habíamos visto en las partes anteriores que básicamente yo puedo tener dos tipos de choque el bueno varios tipos de choque pero digamos que puedo tener los choques que se llaman directos en el sentido que la línea de choque entre los cuerpos es básicamente están alineados entre la velocidad y el y el punto de impacto eso quiere decir que si yo tengo mis dos cuerpos que están ahí bueno más o menos alineados yo sé que si a este le doy una cierta velocidad y a este otro le doy otra velocidad en este caso negativa yo puedo momentum entonces yo puedo ver cómo cómo va a proceder un choque entre estas dos partículas no están 100% alineados pero más o menos ustedes pueden intuir se dan cuenta que no están alineados porque empiezan a rotar yo podría ajustarlo un poquito a dedo y ahí podríamos ver cómo funciona el choque cómo ocurre una transferencia de momentum en este caso entonces aquí de nuevo no quedó tan alineado como hubiera querido ahí están más alineados entonces si se dan cuenta más o menos los dos cuerpos chocan y siguen sus movimientos en la dirección horizontal también podemos hacer el caso donde no necesariamente chocan sino que uno pilla al otro y vamos a ponerlo de esa manera entonces podemos ver el mismo caso cómo se transfiere en el momento esto también sería una colisión un choque entre partículas simplemente que cada una sale con un cierto con un cierto con un momentum después de la colisión no es necesario que los cuerpos choquen uno en frente uno directo al otro también pueden chocar los dos viajándose en la misma dirección simplemente porque tengan velocidades distintas entonces en el caso oblicuo haciendo la misma la misma el mismo caso que tenemos acá velocidad perdón vamos a también poner la velocidad como teníamos antes en este caso vamos a tener el problema que nuestros cuerpos no necesariamente van a estar alineados el punto de impacto y el punto de choque entonces por ejemplo aquí más o menos ya pueden ver que al estar los dos cuerpos no perfectamente alineados se va a producir un movimiento que va a ser un poco más feito y en este caso es un choque incluyendo rotaciones si es que nuestros objetos fueran cuerpos rígidos pero nosotros hasta este punto en esta unidad no estamos viendo cuerpos rígidos estamos viendo solamente objetos puntuales imagínense que nuestros casos van a ser esferas donde o sea esfera de discos donde estos discos van a tener la particularidad que no van a tener fricción por lo tanto no van a inducir movimientos de rotación debido a la fuerza de roce entre los distintos objetos entonces volviendo al problema que estamos tratando de discutir nosotros vamos a tener los choques oblicuos donde los choques oblicuos van a ser básicamente los escenarios donde nuestras partículas van a chocar pero no están alineadas en una misma dirección de choque sino que están un poquito cambiadas y como pueden ver aquí eso implica que después del choque no se regresan por donde vinieron sino que cambian de dirección bruscamente de hecho lo puedo hacer más ahí para que lo vean más lo pueden ver ahí con todo también pueden le puse una cosa que no era también podemos ver el sistema con respecto al bueno no importa ahí está ¿qué pasa si seguimos nuestro sistema? como se ven según el marco de referencia del disco amarillo pero son cosas que se pueden hacer después con más calma entonces ahora lo que vamos a ver son estos choques no centrales que significa que son choques en oblicu que sería lo más común que ocurre en el día a día los choques directos son un poco más complicados porque como ya les decía tienen que estar bastante alineados ambos objetos ya sea la velocidad con la que se mueven y también el punto de impacto para que todo quede en una dimensión el caso más general son los choques no centrales obligados entonces como les decía nosotros vamos a tener un punto de impacto y cada una de estas partículas va a llevar un cierto momentum y justo en el punto de impacto es donde se van a encontrar y van a transferirse momentum debido a los choques debido a que van a ocurrir el choque en sí va a haber una transferencia de momentum porque va a haber una fuerza de restitución y de formación etcétera etcétera y por lo tanto los momentum de entrada y salida van a ser distintos o por lo menos no podemos hacer las mismas simplificaciones que en el caso en una dimensión tenemos que trabajar en principio en dos dimensiones en el plano donde tenemos que resolver el sistema vectorial las componentes para la o sea la conservación del momentum en el eje X y la conservación del momentum en el eje Y ahora ¿qué es lo importante acá? que esta ecuación al ser vectorial en cierta manera es independiente de la base o el sistema coordenado donde estemos trabajando mientras seamos consistentes con el cálculo estas ecuaciones valen independiente del sistema entonces por ejemplo en vez de utilizar las coordenadas cartesianas que es por ejemplo lo que estábamos viendo al inicio cuando les mostraba los choques con el algodú podríamos tratar de trabajar el sistema con unas coordenadas que estén ligeramente rotadas con respecto a nuestro sistema pero más que rotadas vamos a pedirle al choque que cumpla el ángulo de diferencia entre la componente horizontal y esta que le vamos a llamar normal va a tener que cumplir una relación bastante bastante directa la relación que queremos es que en la cantidad de momentum en la componente tangencial que le vamos a llamar del cuerpo A se mantenga igual ya sea al inicio y al final solo para el cuerpo A y lo mismo que para el cuerpo B esto ustedes pueden ya simplificar las masas por ejemplo y lo que estamos diciendo es que estamos diciendo que existe una dirección donde las velocidades en esa dirección de los dos cuerpos se mantienen constantes no cambian ya sea antes del choque y después del choque esa componente de la velocidad no va a cambiar en su valor no cambia de signo no cambia de nada se mantiene partió con 4 terminó en 4 por ejemplo eso va a significar que estos vectores unitarios los de las direcciones normales tangenciales son básicamente una rotación o como ya lo habíamos visto cuando veíamos coordenadas polares etcétera son una rotación de de los vectores cartesianos del y-tongo y el j-tongo entonces si lo vemos si queremos calcular o sea queremos ver cuánto tiene que valer este ángulo teta que está aquí presente los cénicos senos tenemos que tratar de ver cuánto valen las velocidades en la dirección tangencial como calculamos la velocidad en la dirección tangencial haciendo el producto punto ya que eso significa estamos haciendo una proyección entre estas dos direcciones el vector en las coordenadas cartesianas con el vector tangencial que se puede escribir en coordenadas cartesianas ya que este el tangencial vale esto y la velocidad de a va a ser una componente horizontal y una componente vertical muy bien entonces hacemos el producto punto simplemente y lo que vamos a encontrar es que la velocidad tangencial inicial del cuerpo a va a ser menos la componente horizontal por seno de teta más la componente vertical por coseno de teta lo mismo podemos hacer con la velocidad final ya que la forma es exactamente el mismo cálculo hay que cambiar solo los iniciales por finales y queda exactamente el mismo cálculo y como una de las condiciones para que sea esta dirección sea tangencial es que la velocidad sea constante o sea que no cambie entre inicial y final lo resolvemos y lo que nos va a dar que el ángulo o la tangente del ángulo tiene que ser básicamente la diferencia entre la velocidad final e inicial la componente horizontal vertical perdón la componente y partido por la diferencia entre la velocidad inicial y final en la componente horizontal básicamente si nosotros sabemos las velocidades iniciales y finales de nuestro sistema de nuestro cuerpo a básicamente la diferencia en la horizontal o sea la vertical partido por la diferencia en la vertical o sea la horizontal nos va a dar la tangente del ángulo que nos relaciona las coordenadas cartesianas que estaban originalmente en nuestro sistema con este ángulo donde va a existir la dirección normal y la dirección tangencial eso del punto de vista matemático después lo vamos a ver con el caso de una esfera de un disco y es mucho tiene una noción un poquito más directa entonces pero cuál es la gracia de estas direcciones tangenciales y normales y una de las gracias es que por ejemplo si estamos en el sistema cartesiano estamos viendo una cosa así vienen las dos partículas chocan una sale para allá y otra sale para acá pero en en el sistema normal tangencial nosotros vamos a tener una cantidad bastante bonita que las velocidades horizontales en la dirección tangencial se mantienen constantes o sea básicamente bueno aquí no no está muy descrito pero básicamente que esa velocidad que está ahí copiar va a corresponder exactamente a la velocidad que está ahí o sea eso quiere decir que la velocidad de A por ejemplo inicial en la componente tangencial tiene que ser igual a la velocidad final en la componente tangencial estos dos van a ser iguales lo mismo con el cuerpo B entonces digamos que esto es el A esto es el B esto es el B entonces básicamente lo que está implicando eso es una o sea en este sistema coordenado tangencial normal nuestra conservación del momentum que era para la componente X para la componente Y si lo escribimos en términos de las componentes normales y tangenciales de este sistema coordenado que acabamos de encontrar pidiendo que la velocidad en la dirección tangencial no cambiase ya sea del cuerpo A o del cuerpo B lo que vamos a encontrar primero que nada si escribimos las coordenadas las ecuaciones para las coordenadas normales tenemos la conservación del momentum escribimos la conservación del momentum para las coordenadas tangenciales pero debido a que la velocidad inicial de A y la velocidad final de A son iguales y la velocidad de B con la velocidad de B inicial final son iguales significa que este sistema en esas coordenadas esta nos queda 0 igual a 0 o sea básicamente ya lo tenemos resuelto no tenemos transferencia de momentum en la dirección tangencial toda la transferencia de momentum va a ocurrir en la componente normal o sea básicamente simplemente por haber rotado un poquito nuestro sistema coordenado estamos simplificando el problema un montón porque ya no nos tenemos que preocupar de la conservación del momentum en la dirección tangencial todo el intercambio de momentum va a ocurrir solo en la componente normal entonces hemos pasado de un sistema que se describía en dos dimensiones a un sistema donde al haber escogido este sistema coordenado de manera astuta de tal manera que las velocidades de la tangencial se mantienen constantes nos reducimos a una transferencia de momentum que se asemeja a un choque en una dimensión pero esa dimensión tiene que ser en la dirección de las coordenadas normales o sea de la coordenada normal de la dirección normal del sistema aquí tenemos igual que antes conservación de momentum y esa conservación de momentum solo la transferencia de momentum solo va a ocurrir en la dirección normal muy bien ¿qué va a significar eso? que debido al choque puede pasar de que existe un coeficiente de restitución o básicamente que se pierde un poco de la energía cinética del sistema dependiendo del valor de este coeficiente de restitución pero como el choque en sí donde hay intercambio de momentum y cuando hay intercambio de momentum significa que hay fuerzas participando cuando eso ocurre eso va a significar que el coeficiente de restitución se calcula a partir o solamente afecta a las velocidades en las direcciones normales coeficiente de restitución no funciona para las coordenadas tangenciales ¿ya? entonces en este caso la coeficiente de restitución va a ser o el coeficiente elástico va a ser básicamente la diferencia de las velocidades finales de B y A en la dirección normal con un signo menos claro partido por la diferencia de las velocidades de B y de A iniciales en la dirección normal y se procede de igual manera cuando vimos los choques lineales solamente que aquí el choque lineal o sea que el choque que en dos dimensiones formalmente se asemeja a un choque lineal en la dirección normal o sea básicamente en la dirección que es así hay un choque porque pueden ver que si yo si yo tapase esto yo vería que viene un cuerpo y choca si vemos solo la componente horizontal o sea solamente la componente normal yo vería que viene un cuerpo que se empieza a acercar choca y después se regresa si solamente analizamos esa componente mientras que la componente tangencial no sufre ningún cambio en cuanto al cambio no hay un cambio de velocidad muy bien entonces ya con eso podemos ver que en el caso de los discos es mucho más evidente pensar que cuando chocan dos discos o dos circunferencias o dos discos como lo quieran ver el choque ocurre en un punto donde ese punto que es el punto de contacto entre las dos superficies en principio va a ocurrir tangencialmente o sea va a haber un ángulo de 90 grados donde la dirección normal ya que va a ser el punto de contacto entonces una esfera empuja a la otra en esa dirección y viceversa acción y reacción la dirección por normal va a ser la dirección que se define a través de la unión de los dos centros de las dos circunferencias eso nos va a dar básicamente la dirección normal y al igual que antes la dirección normal si sabemos cuánto es la horizontal con esa información podemos sacar cuánto vale el ángulo t por ejemplo muy bien entonces esa es la clase de hoy voy a dejarle un propuesto este ejercicio el 1954 que es sobre el choque de discos para que lo vean y mañana lo podamos revisar y ver un poquito sobre la conservación del momentum angular si es que no tal tiempo muy bien no sé si hay dudas preguntas así que quedamos hasta acá con la clase si no hay dudas preguntas dejamos hasta acá ahí está profesor ajá yo le mandé un correo el otro día sobre la prueba 6 que tuve un problema ya lo estoy viendo porque lo estoy hablando con los otros profesores que como estábamos con el receso te voy a responder ahora en la tarde mejor ya porque ahí yo era igual le dije a mi jefe de carrera y me dijo que daba su criterio por eso le he consultado claro no, sí, sí por eso pero tengo que tener con los otros profesores porque como somos 5 paralelos 4 paralelos tenemos que tomar la misma medida de todos los paralelos porque en todos los paralelos ha pasado algo parecido ah ya ya profesor muchas gracias ok vale si no hay dudas preguntas ah voy a parar la grabación entonces no hay no hay